Seguidores de Tráfico ZMG, qué gusto saludarlos. ¿Ya pusieron el nacimiento en su casa? Si todavía no lo ponen, acompáñame que te tengo excelentes opciones. El pesebre navideño, también conocido como nacimiento o Belén, es la representación del nacimiento de Jesucristo que se hace durante la Navidad, tanto en templos religiosos como en espacios públicos y en las casas de las personas. Suele armarse a partir del 8 de diciembre, día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Para el pesebre, se emplean pequeñas figuras que representan a cada uno de los personajes y elementos que según la tradición cristiana, forman parte de la escena en que nació Jesús, como lo es el niño Jesús, la Virgen María, José, los tres reyes magos, la estrella de Belén, los pastores, Lucifer, la mula, el buey, entre otros animales. Estas figuras las puedes encontrar en diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos es el Tianguis del Nacimiento, ubicado en Tonalá, Jalisco. En este lugar, los artesanos de la zona realizan pieza por pieza para luego venderlas durante el último trimestre del año. El proceso es hacer el barro, hacer la figura, hornearla, pintarla y venir a venderla. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer todo este procedimiento de fabricación? Pues yo tomo nueve meses para hacer todas mis figuras que yo fabrico. Nosotros empezamos a fabricar los nacimientos, lo que viene siendo el mes de agosto en adelante. Nos venimos preparando una serie de imágenes porque manejamos dos tipos de material, que es fibra de vidrio y yeso cerámico. En primera son los moldes. Para cada pieza se necesita un molde. Y en segunda es el material con el que está elaborado, porque primero se elabora con resina, que es lo que es como un líquido. Y luego se le pone lo que es la capa que resiste, que es la fibra de vidrio. El Tianguis del Nacimiento consta de un gran número de puestos que se instalan desde el primer jueves de octubre hasta el 24 de diciembre, sobre la avenida Tonaltecas, desde la calle López Cotilla hasta la calle Emiliano Zapata. En este lugar puedes encontrar todo tipo de nacimientos, de diferentes materiales, estilos, colores y tamaños. Así es que ya lo sabes, si aún no tienes un nacimiento en tu casa, te invito a que visites este lugar y te lleves el que más te guste, para que en compañía de tus seres queridos disfruten de esta representación en miniatura. Reportó Andrea Manso. ¡Gracias! ¡Gracias!